Dime Ryder, ¿vienes aquí por negocios o por placer? Venganza Ah, un poquito de ambos Se robaron un millón de almas inocentes de la tierra Me vengaré con el responsable Mírame a los ojos entonces ¿Qué ves? Eres culpable de muchas cosas, socorros, pero no de esto Ah, percibo tanto deseo en ti Como un fuego Por justicia, por atribución No por mí O por mí No Qué pena Tenemos tanto en común Nuestra pasión Huesos fuertes y grandes Pero si no me das lo que necesito Lo tomaré de ti No tengo ningún deseo de destruirte, socorros Entonces baila conmigo, Ryder Con todo ese fuego ardiente Un poco de los ku closed No No ée Gracias.